Mientras tanto en la ciudad, Megapollo sigue combatiendo Lo sabía, son ustedes, han deshonrado la honra de Megapollo Han vuelto a consumir carne Yo, en nombre de todos los pollos que han muerto para saciar su hambre Os voy a demostrar Pero que es capaz un pollo De vivir De soñar Y de volar ¡Sálvame con el apoyo! ¡A luchar contra el desorden alimenticio! ¡Estoy volando! ¡El Megapollo! ¡Muy bien, Megapollo! Vamos a ver qué dice nuestro jurado Alejandra Hola Andrés Te voy a hablar, bueno, como artista sobre tu personaje de Megapollo Yo desde que te vi la primera vez en esa audición quedé matada Matada con lo que hiciste Porque mira, es muy, muy difícil Lograr hacer un acto con un humor tan sutil Tan inteligente y tan fino Que logre de verdad, de manera efectiva Divertir a la gente Pero que a la vez lleve un mensaje positivo para la sociedad Lo que tú haces es de un nivel de complejidad bien alto A mí me hiciste totear de la risa Me parece que tu Megapollo es un personaje único Que está muy bien pensado Desde el atuendo, ese sonido Eso que tú haces La posición que tomas Es un superhéroe completamente charro En el buen sentido, ¿me entiendes? Porque es un superhéroe Que en realidad la gracia la tiene en su ingenuidad Y eso me parece muy bonito Porque logras divertir a los niños Y nos has hecho gozar a los adultos también En este acto me parece que tu entrada fue muy graciosa Tu gesticulación es muy efectiva Estás vestido de Megapollo de gala Cosa que me gusta mucho porque estás brillante Sigues sosteniendo tu filosofía El subtexto que lleva tu personaje Entiendo que quisiste mostrarnos algo de acrobacia Pero a mí lo que me gusta es oírte a ti Oír más de ese Megapollo Tu gracia natural A mí la acrobacia, bueno, por más de que tú nos dejaste ver Que no es tu gran talento Y que lo hiciste de una manera un poco atrofiada Y eso es gracioso Yo quiero oír es más de ti Oír más lo que piensa ese personaje Que logra realmente sacarle a uno una sonrisa Sin el menor esfuerzo Ok, yo quiero Quiero decir que Un niño alegre es un adulto feliz Esta gala se le dedicó a mis padres A toda la gente que me ha apoyado Desde un principio sinceramente Y lo siguen haciendo Y para todos los niños de Colombia y del mundo Esto es para ellos Manolo Me encanta esa frase Y me encanta que pienses en los niños Y te digo personalmente Mi familia, mi sobrino y mis sobrinas Son tus fans número uno Igual que yo Me encanta lo que has hecho Me encanta el personaje que has montado Me encanta el mensaje que tienes detrás de todo esto Y además que tienes talentos y habilidades Que ya no las demostraste tanto en la primera ronda Como el día de hoy Pues con las telas Aparte del sketch que montaste Tú solo ahí parado eres Eres un personaje que alegra la vida Y me encanta que la gente Y nosotros acá en Colombia Podamos tener un personaje como tú Porque eres maravilloso, fantástico Gracias Paola Mega Pollo Bueno, yo quiero decirle a la gente Que esta audición Junto con la de Shakiro Fueron las audiciones más largas de toda la gira Salió poquitico Casi nada de lo que conversamos Yo creo que fue una audición de media hora Porque tú eres Bueno, tu personaje es sensacional Y tú la tienes tan bien craneada Y bueno, tan bien pensada No solo el personaje Sino la totalidad de lo que tú puedes hacer Con Mega Pollo Que nosotros estábamos descrestados Valga la cresta aquí en el Mega Pollo Entonces yo de verdad Que siento que tú puedes llegar lejísimos Aquí quise ver más Y me pongo a pensar ¿Será que es que me faltó algo? Y no Yo creo que es que eres tan bueno Que le provoca a uno ver más Y más Y más Y más Se fue un poco de tiempo ahí en la seda Que yo creo que ya quedó claro Y la utilizaste a nivel cómico Cuando subiste La desenrollada pues no hacía falta Porque tu fuerte es tu personaje Y lo que puedes comunicar Y la manera en que lo comunicas Entonces yo pues Cuando hay tan poquito tiempo Pues utilizaría ese tiempo en otras cosas De resto pues ya quedó clarísimo Ya lo dijeron mis compañeros Ha logrado tocarnos el corazón Tanto a grandes como a niños Y esto puede ser realmente una sensación No salió al aire toda mi declaración de la audición Y yo dije que tú podrías ser No solo un personaje de televisión Sino que te veo en un cómic Y te veo en una página de internet En juegos didácticos En juegos interactivos Te veo también como una herramienta Para ir a educar niños en colegios Para que aprendan a alimentarse Para que aprendan a ser héroes Y a salvar el mundo como Megapollo Yo mejor dicho Esto tiene vida larga, larga, larga Te felicito La opinión de los 3 grados Megapollo ¡Gracias Colombia!